Ok mis amigos, aquí estamos en otro nuevo video Vamos a calarle como ustedes ya saben, son 100 dólares mis amigos Vamos a calarle a Un centavo Y vamos a calarle a 3.75, a ver que A ver para empezar ahí mis amigos, vamos a ver que nos da A 3.75 mis amigos Ahí empezamos, primer tiro, 13 dólares, muy bien Aquí cuando caen los escarabajos Tenemos chance de que se revienten los Cofrecitos de arriba mis amigos Y ese que dice guay o posee el comodín Mis amigos Ahí cajeron dos para la verde Mira estos son los que les digo yo, los escarabajos Hay verdes, morados y azules mis amigos 75 dólares ahí mis amigos 75 dólares ahí Muy muy bueno mis amigos Vamos maquinita Síguete portando bien, ahí fueron otros 12 dólares En esta máquina amigos ya tengo videos de ganancia Y también de pérdida Entonces Esto es como un desempate a ver que A ver si nos paga o que O que onda Échale maquinita Que se revientan los 3 cofrecitos Mientras sigan pagando la linecita Está muy bien eso mis amigos Vamos maquinita Se pasan los escarabajos mis amigos Ahí cae uno, vamonos, reviéntate verde Ni cosquilla le hicimos mis amigos Vamonos En esta sí Hijo de eso, nomás hizo bien grande mis amigos Para el otro sale Llenate Están otros 16 dólares ahí mis amigos La Cleopatra esa, la monita esa es la mejor pagada Es el símbolo mejor pagada Vamonos, llenate de esa Otro 12, está muy bien Ahí andan, ahí andan mis amigos Ahí esperando tengan un maravilloso día mis amigos Andan me echándole ganas aquí Andan me echándole ganas aquí Vámonos azulita Andan me echándole ganas a los videos Traiéndoles más contenido para ustedes mis amigos Vámonos, reviéntate ahora sí Ahorita se revienta Vámonos, ahora sí Esta es la buena No, ok Reviéntate cuando quieras pues Déjenme en los comentarios mis amigos Qué tal les gusta esta máquina Si la ha salido buena Si la ha pagado Vámonos los dos Hijo de eso Ahora tú, vámonos Hijo de eso Ahí andan mis amigos 50 dólares mis amigos Hay una En esas letras A Muy buenos 50 dólares con 25 Para ser exacto Vámonos, reviéntate ahora sí Hijo de eso Hijo de eso Esa creciosa Y eso bien grandota mis amigos Vámonos, guayos, guayos Esto es 16 dólares Parece que está activa mis amigos Qué tiene que no se reviente Nomás con que siga pagando Siga dando las limpiecitas mis amigos Ahí andan esos animalitos Cada vez que salen los animalitos Tenemos chance de que se revienten Los cobrecitos mis amigos Mira que está esperando Que salgan los tres juntos Para que se revienten los tres juntos Y un puro Trancazo mis amigos Vámonos, otro más Otro más Es Shelly que lo va a traer Llénate Hijo de eso Tanto en la cuarta línea mis amigos Nos pagó 17 dólares ahí Ay, se puso bien grande mis amigos Bonita truenan Activa la maquinita mis amigos Uy Voy a tener que asustarlo A ver si así Por ahí no me sabe Vámonos, ahora sí Pum Vámonos, otro más Los dos Vámonos Hijo de eso Ahí sí tienen un martillito Por ahí mis amigos Para que me lo presten Porque no truena Nos sacamos a martillazos Mis amigos Vamos, revienta Ahora sí No No quiere mis amigos Ahorita revienta Claro que sí Espera Me parece que no Enfrío mis amigos Vamos a calarle a 5 centavos Vamos a hacerle la apuesta De 4.50 A ver que ya seguía 4.50 Mis amigos ¿Qué inquietinos Me han necesitado Un poquito más dinero Pues se pasaron Todos mis amigos Vámonos Llénate Llénate Fueron como 45 dólares Ahí mis amigos Muy buenos Muy buenos Vamos, llénate Llénate Vamos, reviéntate Vamos, reviéntate Ahí Vámonos Hijo de la tristeza Pura emoción Aquí mis amigos Sí Vamos, maquinita Tienes que salir Vámonos Vamos, reviéntate ¿No? Ok Vamos a calarle a 10 centavos 6 dólares Ahora mis amigos Vamos ahora 6 dólares Vamos a querer más dinero Vámonos A ver en 10 centavos 6 dólares Y paga Vámonos Ahora sí Reviéntate Vámonos Hija de la tristeza Hijo de su Tiene que caer Mis amigos Vámonos Y reviéntate Verde Hijo de su Se agarró A bailar Vámonos ¿No? ¿Qué está pasando Contigo, maquinita? Hijo de su Nomás a luz Mis amigos Bueno Vamos a calarle Dos centavos A 4.50 Mis amigos Vamos a ver ahí Tenemos que Allá no está pagando Esta máquina Claro que sí Ya soy Buena señal Ahora sí Reviéntate Vámonos Hijo de la tristeza Hijo de la tristeza No te cuesta Maquinita No te cuesta Ahora sí Ahí se va a reventar Hijo de su Me hace que no No quiere la canija Mis amigos Tenemos una última chance Y no truen ahí Hijo de su Vamos Reviéntate Hijo de su Vamos a calar Otro cien Mis amigos Vamos a calar Otro cien A ver si con estos cien Si se acomoda Nomás que se ve Que esta maquinita Nos está Nos está truqueando Mis amigos Vamos a calarle Como los valientes Pero no No soy valiente Vamos a calarle A 7.50 Máxima apuesta En un centavo Vamos a ver ahí Vamos a calar Los tiros A 7.50 Máxima apuesta En un centavo Mis amigos Vámonos Ahora sí Reviéntate Vámonos Reviéntate Ahí en el primero Vámonos Ahí está 7.50 La apuesta Mis amigos Les digo Quería dinero La canija Ya nomás me quedaba Un dólar No que crean Amigos Deseenme suerte Mis amigos Ahí nomás Pasé la emoción Vámonos Vamos a máxima apuesta A un centavo Ojalá y nos valga Mis amigos Aquí están Los multiplicadores Nomás que se alineen Los multiplicadores Y que se revienten Los otros Cobrecitos Mis amigos Vámonos Alíneense Multiplicadores Alíneense Alíneense Vámonos Hijo de eso Que te pasa Esta maquinita Tienes que pagar Algo Maquinita Vamos Ahí está No Ahí está Amigos Ahí agarramos El Ahí agarramos Un upgrade Me quiere Que 12 juegos Mis amigos Hijo de eso Esa era mi suerte Mis amigos Ahora sí Supuso bueno Vámonos Ahora tenemos El morado Y el verde Mis amigos Ahora sí Alíneense Multiplicadores Vámonos Déjenme La retiro Un poquito Amigos Para que Miren Lo de arriba Ay discúlpenme A ver Ahí si Miren bien Mis amigos Vamos En 32 Dólares Ahí Una buena Alineada Y se pone Buena la cosa Mis amigos Es de 37 Dólares Vamos En 70 Dólares De ganancia Mis amigos Que se alineen Los multiplicadores Para que Pague bonito Faltan 8 juegos Mis amigos Vamos Una buena Cerrada ¿Qué te cuesta? Una buena Cerradita Vámonos Ahí Hijo de eso Ahí está buena No Hijo de eso Creí que habían Agarrado Las Cleopatras Mis amigos Para la Mini Nos faltan 4 de esos Moraditos Mis amigos Vámonos Llénate Esa es de 22 dólares Esa es De la Major 750 Ya recuperamos Nuestro dinero De perdido En el primer tiro Mis amigos De máxima apuesta Alineense 22 dólares Nos faltan Dos Para la Verde De Major Dos Verdecitos Quedan Tres Opciones Claro que Si se puede Mis amigos Alineense Multiplicadores Nos falta Una moradita Para la Mini De 100 dólares Ojalá Le agarren De perdido La Mini Vámonos Es de 37 Ay Es de azul Vámonos Moradita Es de 22 Ya vamos En 200 Ya recuperamos Nuestro dinero Mis amigos Vámonos Llénate Es el último tiro Ahí está La de 100 Ya vamos En 300 dólares Mis amigos Valió la pena Esa apuesta Máxima De en un centavo Mis amigos Ojalá Les guste Este contenido Mis amigos Está emocionante Esto Échale Échale Era el último tiro Mis amigos Pero tuvo Muy muy bien Mis amigos Fueron 300 dólares Estamos en 400 dólares Metimos 200 dólares Mis amigos Valió Valió la pena Nomás Que eso Si tuvimos Que apuestarle Apuestas Máximas Mis amigos Hay que arriesgar Como les digo En este año Pues estamos tratando De Traerles mejor Contenido Mis amigos Se lo merecen Claro que si Se merecen Mucho más Que esto Pero Por ahorita Es lo que les podemos Dar Mis amigos Ojalá Y les guste Mis amigos De todo corazón Se los digo Gracias por todo El apoyo Que me brindan Mis amigos Ahí esperamos Seguir creciendo Con la ayuda De ustedes Mis amigos Si no te has suscrito Y miras el canal Pues suscríbete Aquí en esta Vamos a calarle Nomás Porque apenas Nos dio los bonos Mis amigos Para salirnos Con ganancia Vamos a calarle Nomás Hasta los 350 Y ahí nos vamos Con 150 De ganancia Mis amigos Vamos a ver Que más nos da Ya con 350 Pues ya son 150 de ganancia Muy bueno Vamos Reviéndate Otra vez Vendo luego Vámonos Miren Ahora vamos a calarle A 2 centavos Amigos Vamos a calarnos Tiros Es casi 8 dólares La apuesta Ahí 7.50 Nomás Hasta los 350 Mis amigos A ver si agarramos Otra vez ahí Vámonos Reviéndate Reviéndate Hijo de su ¿Qué fue esta maquinita? También que es el último El último tiro Mis amigos Y no nos da nada Ahí le vamos a parar Mis amigos Ahí le arriesgamos Como ustedes pueden ver Le metimos 200 Recuperamos nuestro dinero Hay que saber Cuando correr Mis amigos Como ustedes vieron Le metimos 200 Sacamos 150 De ganancia Mis amigos Es lo importante Trato en mis videos No jugarle todo Mis amigos Enseñalo a jugar Poquito Para que vean Que si se puede ganar Mis amigos Muchas gracias Por ver mis amigos Y por todo el apoyo Nos vemos En nuestro próximo video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!